Teobroma.mx Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. Mi nombre es Julio César Torres. Les recuerdo que esta es una producción de Intelilab, Laboratorio de la Inteligencia. Y como siempre, damos la bienvenida a Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Javier Lizárraga. Buenas tardes. Gracias por invitarme a estar con ustedes. Gracias. Doctor Lizárraga, le agradecemos que esté con nosotros, que haya aceptado participar con nosotros en esta emisión. Y nos interesa que nos hable en esta ocasión del tema de la homosexualidad. Que aunque pareciera que mucha gente maneja este término y sabe de qué se trata, queremos escuchar cuál es su punto de vista y qué nos puede decir al respecto de este tema. Uy, hay muchísimo que decir, ¿no? Pero evidentemente, a pesar de que la homosexualidad ha existido desde siempre, el bueno de Michel Foucault decía que la sexualidad se inventó en el siglo XIX, ¿no? Entonces, por lo menos llevamos dos siglos tratando de averiguar con qué se come, ¿no? Con qué se come la sexualidad y las diferentes formas de la sexualidad. En términos generales, podríamos decir que se le dio el nombre de homosexualidad a esa atracción emocional, afectiva, erótica, entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Esto se le denominaba antes sodomía o sodomitas o sométicos, pero en este cajón desastre de la sodomía, no solamente entraba lo que hoy llamamos homosexualidad, sino entraba lo que hoy llamamos zoofilia, entraban las relaciones bocogenitales, la relación anal, aunque fuera heterosexual, y de una pareja casada por la iglesia, también era sodomía. Entonces, digamos que en el siglo XIX, en la segunda mitad, se le da nombre, y son los mismos sodomitas, los que están buscando otra denominación, ¿no? Porque sodomía, aparte de esta ambigüedad, refería a un mito bíblico, ¿no? Bastante mal interpretado, por cierto. Y entonces se acuñó el concepto de homosexualidad, y se acuña en alemán, y en alemán está la posibilidad de usar, en una palabra, raíces de diferente origen, ¿no? Y fue homo, mismo, en griego, y sexual, de sexus, en latín. Esto en español no es adecuado, pero tenemos otras palabras con este problema, como es sociología, el mismo problema, ¿no? Y entonces, esta palabra es acuñada por los mismos individuos para denominarse, para autodenominarse. Ya habían inventado otras, pero esta fue la que pegó, porque era como la más descriptiva. Y es una palabra que inmediatamente un muy listo psiquiatra alemán, Raph Evans, la toma y la mete en un libro que se llama Psicopatología Sexualis, que fue, digamos, el primer manual de trastornos mentales que tienen que ver con la sexualidad, y la hace, la populariza, digamos, en el mundo científico. De ahí que la gente piense que es un término médico, pero originalmente no fue un término médico. Pero sí, se refiere justamente a esta atracción emocional, sexual, afectiva, estética, relacional, entre individuos del mismo sexo, básicamente. Ha ido cambiando acepciones, se han ido surgiendo otras palabras, como gay, como ahora ya se está hablando lo queer, en donde ya otra vez se desdibuja todo, o sea, porque ya queer es todo aquello que no sea heterosexual, normado, porque también los heterosexuales pueden ser muy queer, es decir, raritos, ¿no? Ok. Bueno, entonces surge este término, luego lo toman para ponerlo dentro de un conjunto de lo que se consideraba patología, ¿lo llaman? Patología. Luego ya se llamó desviaciones, se llamó perversiones, parafilias, cosas por eso. Pero antes de que fuera tomado de esa forma, ya existía el término. Sí, de hecho, el término es acuñado en 1869 por un individuo que se ha pedido Benkert, también es conocido como Carnaby, porque usó el otro nombre que era de origen húngaro, él nunca firmó, lo que escribió nunca lo firmó, hizo que lo publicara otro, a él se referían como el Dr. Hed, ¿no? Sí. Pero, este, es un individuo que, de alguna manera, acuña el término homosexual y acuña el término heterosexual, o sea, antes no existía. Ulrich había hablado de uranitas, para referirse a lo que llamamos homosexualidad, y dionitas, para referirse a lo que llamamos heterosexualidad, trazándose en mitos griegos, o sea, huyendo del mito bíblico, agarraron los mitos griegos como referente, ¿no? Pero bueno, digamos, el término es acuñado por un individuo y luego es apropiado por otro individuo para el discurso médico psiquiátrico, y de ahí se me adelanta, ¿no? ¿Qué es lo que favorece a que se deje de estigmatizar la homosexualidad, a que se le deje de ver como una desviación, como una enfermedad, y a que se vea como algo, pues, como es, como una preferencia sexual, como una orientación? Bueno, justamente cuando se crea este concepto, cuando, o se proponen otros como el de uranitas, etc., es cuando se empieza a generar como una conciencia del soy. Sí. Y esta conciencia del soy y una denominación que la usa el individuo para sí mismo, permite empezar a generar una identidad de colectivo. Y en la medida en que hay una identidad de colectivo, hay la posibilidad de empezar a hacer una lucha contra los ataques jurídicos y demás que se hacen. No olvidemos que cuando se acuña este término en 1869, en Alemania existía el párrafo 175 del Código Penal que castigaba con cárcel la homosexualidad y entonces justamente juristas como Ulrich, médicos como Hershfield, etc., empiezan a combatir esto, diciendo no tiene razón de ser que sea un delito porque es una característica del individuo, es como si consideramos delito ser negro o delito ser albino o delito ser alto o delito ser chaparro. Es una característica que diferencia a un individuo de otro, entonces se lucha por primero abolir el Código 175 que se abolió mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero este activismo que empieza a generarse en el siglo XIX y que tiene todavía cierta fuerza a principios del XX, primero en Alemania, algo en Inglaterra, pues queda un poco opacado por la Segunda Guerra Mundial y donde además en los campos de concentración aparte de judíos había gitanos, comunistas, homosexuales, etc. Y de ahí se va en la medida en que lo toma la medicina, la psiquiatría, empieza a, además de como delito que algunos países lo siguen teniendo como delito, lo convierte en una enfermedad, en un trastorno. Freud habla que es una detención en el desarrollo psicosexual normal del individuo, pero finalmente lo que está diciendo es que el individuo no está del todo bien. Sí. Entonces, se convierte en una enfermedad. Siguen habiendo una serie de movimientos, primero porque los mismos homosexuales, las mujeres y los hombres empiezan a decir estoy mal, realmente estoy mal, ¿qué soy? A preguntarse, ¿no? Y es justamente coincidiendo con otra revuelta que ocurre 100 años después de que se acuña la palabra en 1969 en Nueva York, la revuelta de Stonewall, cuando se genera una revitalización de lo que sería el activismo homosexual, Y esto hace que muchos homosexuales que eran médicos, muchos homosexuales que eran abogados, muchos homosexuales que eran psicólogos, psiquiatras y demás, empiecen a cuestionar y a estudiar más y más y más y finalmente la Asociación Psiquiátrica Norteamericana en la primera mitad de la década de los 70 lo borra del DSM, el DSM es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales que es en lo que se basa la OMS, la Organización Mundial de la Salud para determinar qué es sano y qué es enfermo a nivel mental, o sea, lo toman como referente el DSM, se borra la homosexualidad como trastorno a principios de los 70 en el DSM, la OMS todavía se tarda casi 20 años en decir, no sé, hay que borrarlo, fue hasta el 17 de mayo de 1990 que la OMS dice, no es una enfermedad, sin embargo, muchos médicos, muchos psicólogos, muchos psiquiatras e incluso muchos homosexuales que han aprendido la culpa, que han introyectado la homofobia, consideran que es una enfermedad y que se debe de curar, o incluso ahora acaban de sacar una aplicación para teléfonos celulares para curar la homosexualidad. Una aplicación para hacer... En Google lo puedes buscar. Wow. Sigue siendo aún en nuestros días, a pesar de que aparentemente hay toda esta apertura... Y que de hecho en la Ciudad de México es una conducta no solo legal, sino permitido el matrimonio y la adopción. Claro. O sea, no hay ninguna... Sin embargo, los asesinatos por crímenes de odio, por crímenes de homofobia son muchos. Claro. Y los suicidios de aquellos jóvenes, muchachitos, que sufren el bullying escolar o el bullying en la iglesia o el bullying en la familia por ser homosexuales, ¿no? Y terminan suicidiándose. Y esta frase de salir del closet que de repente se empezó a usar de forma común, habla de que se empieza a ver como algo más normal el aceptar su propia sexualidad, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, la salida del closet digamos que es uno de los alimentos imprescindibles para empezar toda lucha reivindicativa del soy, ¿no? Sí. De hecho, el primer caso que yo tengo reportado a nivel mundial de una persona que sale del closet, tan sale del closet que queda testimonio escrito, fue el mismo Ulrich el que hablaba de uranitas. Él era un jurista alemán que pertenecía a una familia acomodada alemana, profundamente religiosa y conservadora y les escribe una carta a toda la familia saliendo del closet y luego otra carta y así con una correspondencia epistolar y diciendo que ahora lo va a publicar, ¿no? La familia y lo publicó. Entonces, eso sí fue una salida en 1862. Sí, o sea que ni tan... Antes de que la palabra homosexual existiera, ¿no? Siete años antes. Él hablaba de uranitas y él incluso dice que está inspirado en otra persona del siglo XVIII, ¿no? En Holsey, algo así se llama. Es un nombre muy extraño como se escribe. Pero este no lo conozco, este autor, ¿no? Pero Ulrich, sí. Y digamos que es el primero que abiertamente sabemos, ¿no? Obviamente el proceso de salida del closet es lento, difícil, duro, no es una... El closet es una... No es un lugar en concreto, pero no es algo que construyen los homosexuales. Es algo que construye la homofobia. Sí. El discurso heterocentrista, no los heterosexuales, sino el discurso heterocentrista, porque incluso hay familias en que los papás lo saben, pero dicen tú puedes hacer lo que quieras, pero no te exhibas. Que no lo sepa el vecino, que no lo sepa tu abuelita. Están imponiendo a abrir closet a la persona, ¿no? Sí. Entonces, por eso es tan difícil, ¿no? Porque además muchas veces se impone a través del chantaje. Se va a infartar tu abuelita, te van a correr el trabajo, si lo dices te desheredo, o sea, lindezas de esas, ¿no? Claro, e instituciones que lo castigan, que lo señalan, se hablaba hace tiempo del ejército, por ejemplo. Bueno, sí, la gran lucha que hubo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Primero, que estaba prohibido que los corrían. Luego, Bill Clinton pone una ley que en un principio era para que no los corrieran, ¿no? La ley de don't tell, don't ask, no preguntes, no digas, ¿no? Pero finalmente es una ley closet. Sí. Que nadie lo sepa, tú puedes hacer lo que quieras porque nadie lo sepa, la ley de closet, que se acaba de abolir en Estados Unidos, ¿no? Y costó mucho abolirlo, ¿no? Aquellos que se oponían a esa ley porque querían que todos los homosexuales salieran del ejército, eran los que ya se oponían a que se abolieran. Y es que la razón de por qué se oponían es pensaban si no los vemos, no existen. Claro. No son problemas, ¿no? Es el poder performativo, ¿no? Lo que nombras existe, lo que no nombras no existe. Y este es uno de los grandes problemas. Mucha gente dice es que cada día hay más homosexuales, ¿no? Sí, claro. Primero, cada día hay más personas. Sí. Entonces, por una lógica demográfica, cada vez tiene que haber más de todo. Sí. Sí. Y si cada vez más homosexuales deciden no estar escondiéndose, no sentir culpa, no estar engañando, porque luego el closet muchas veces se arma utilizando a otras personas, es decir, casándote, ¿no? y engañando con quien te casas y a los hijos. O sea, el closet invita al fraude, al fraude emocional en todos los sentidos. O sea, ahí salen perdiendo todos. Claro. El que esté en el closet, la señora o el señor, si alguno es hombre o mujer, que sirve de puerta del closet, los hijos y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo sale perdiendo. Pero es algo que se quiere conservar porque no se quiere saber que existe la homosexualidad y que existe y que paga impuestos y que, por lo tanto, debe tener los mismos derechos, ¿no? Pero hay homosexuales que no pagan impuestos como hay heterosexuales, ¿no? Sí, claro. Y hay homosexuales asesinos como hay heterosexuales asesinos. Pero, ¿con quién quieres tener relaciones o a quién amas o quién te gusta no te hace ni mejor ni peor? Esto también es interesante, la forma en que se les estereotipa, ¿no? De que el homosexual es de tal forma, es muy afeminado, es estridente, le gustan ciertas cosas. Yo tenía un amigo porque decían, güey, quiero, a mí me gusta cómo me cortan el pelo los homosexuales. Porque tienen mucho estilo. Porque tienen muy buen gusto, ¿no? Vaya, es una forma de estereotiparlos para tenerlos ahí etiquetados y sentir que estamos lejos de ese peligro. Sí, pero lo chistoso es cuando crean este estereotipo que finalmente es una caricatura. Sí. Les pasan por enfrente o viven con homosexuales y ni se enteran. Claro. ¿No? Cuando se enteraron que Ron Hudson era homosexual, todas las mujeres que habían ido al cine desviviéndose por el prototipo del macho, ¿no? Se quedaron, ¿cómo? No se le nota, es que no se nota nada, o sea, tienes muchos heterosexuales que son profundamente amanerados. Claro. o gente que decían que era heterosexual, a mí no me consta, ¿no? A mí no me consta mi sexualidad y le puedo creer al que me dice cuál es su sexualidad, pero el ser más amanerado, más afeminado o más masculinizado tampoco depende de tu preferencia sexoerótica, ¿no? Así es. ¿Alguna pregunta que tengas, Carlos? Sí, bueno, ahorita arrancamos del siglo XIX, pero seguramente, y es pregunta con maña, la homosexualidad siempre ha existido, tú lo dijiste, incluso es algo que siempre ha estado ahí. Sí, claro. O sea, podemos remitirnos más que a lo social, a lo histórico, a lo biológico. Ah, bueno, sí, yo podríamos decir, mira, este... Es que, discúlpame que te interrumpa, Javier, todavía sigue vigente esa discusión de que sí es natural, de que si se nace, se hace, sería muy valioso para la audiencia, que escuchara en qué nivel está, pues, todo esto. Sí, mira, a mí muchas veces me dicen esa pregunta, ¿no? El homosexual se hace o nace, para empezar, para ser homosexual hay que nacer, igual que para ser heterosexual, o para ser moja, o para ser arquitecto, hay que nacer. Y uno se hace a lo largo de la vida muchas cosas, se hace idiota, se hace arquitecto, el que se busque que sea la homosexualidad una característica con la que se nace, es decir, una característica biológica, está siendo muy apoyado por dos tradiciones, una tradición biologicista que está en boga, sobre todo a partir de la sociobiología de los 70's del siglo pasado para acá, por un lado, y por otro, el peso que tienen los Estados Unidos. En Estados Unidos, oficialmente, una persona no puede ser discriminada por una característica biológica, si los discriminan, pero bueno, oficialmente no, digamos que hay una ley al respecto que ampara. Entonces, obviamente, todos los homosexuales en Estados Unidos quieren que se considere que es de nacimiento, porque entonces la ley los protege. Claro. Indudablemente, para ser homosexual hay que tener una serie de características biológicas, igual que para ser cualquier otra cosa. Master y Johnson me convenzaban cuando se hacen estas preguntas de cuál es la causa de la homosexualidad, decían, pues, un día que sepamos cuál es la causa de la heterosexualidad, vamos a saber cuál es la causa de la homosexualidad, pero no hay nadie estudiando la causa de la heterosexualidad. Por otra parte, también se decía que era antinatural, como decías, pero, cuanto más se estudia el comportamiento animal, más sabemos que las conductas homosexuales están presentes en prácticamente todas las especies, en insectos, en moluscos, en todas las especies. De hecho, incluso, ya se han reportado casos de parejas de delfines, parejas homosexuales, de delfines celosos, que impiden que su pareja se vaya a ir con una hembra o con otro macho. Los delfines son tan inteligentes y tan neuróticos como nosotros, los humanos. Y, por ejemplo, también se ha reportado y es muy interesante, parejas de pingüinos, parejas de machos de pingüinos. Sí. Y que, además, se roban el huevo de otras parejas y lo crían. O sea, lo que se está pidiendo que se acepte la ley en humanos, lo hacen los pingüinos. O sea, qué modernos son los pingüinos. Qué civilizados. Sí, a mí, a mí verdaderamente me parece que sería fascinante que la gente empezara a pensar, primero, que somos un animal más. Eso de hablar el hombre y los animales, no, no, no. Somos un animal más. Más neurótico que algunos. También hay asesinos seriales entre los delfines. O sea, parece que cuanto más inteligente, más rarito son las especies, ¿no? Los bonobos es un pariente biológico muy cercano a nivel evolutivo que es el llamado chimpancé pigmeo. No es un chimpancé pero se parecía y les llamaban así. Estos yo, en tono de broma, digo que son los inventores del hipismo. Porque, si bien los chimpancés como uno de los más conocidos son muy agresivos, muy violentos, de hecho, invaden territorios de otro, asesinan a hembras que van con sus crías y se comen a las... O sea, linduras de bichitos, ¿no? Los bonobos que tienen conflictos porque todos seres que viven en sociedad tienen conflictos. Y empieza el conflicto y luego optan por, por eso los llamo los hippies, por pizza love. Y entonces, en lugar de morderse y pegarse, se empiezan a cuchiplanchar. Y entonces resuelven todo a través de orgasmos, ¿no? Lo cual me parece muy saludable. Orgasmos de machos con hembras, hembras con hembras, machos con machos, adultos con jóvenes, todo. O sea, hay verdaderamente la idílica como una hippie la habían inventado ya los bonobos. Igual que los pingüinos ya habían inventado la adopción y todo eso de parejas homoparentales, los bonobos ya habían inventado la columna hippie. Creo que nosotros nada más hemos inventado la bomba tommy de cosas así, ¿no? Entonces esto que decía hace rato de que la gente dice es que ahora hay más homosexuales y también por eso gente que se opone fervientemente a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales aduciendo que van a aprender a ser así y se van a orientar hacia eso. En realidad es una discusión. No, es una discusión tonta porque la mayoría no puedo asegurar que todos, pero la mayoría de los homosexuales nacieron de una familia heterosexual que les enseñó a ser heterosexuales o no aprendieron. Lo mismo les puede pasar a los hijos de los homosexuales, ¿no? Con la diferencia que en general los homosexuales como han vivido la imposición de tú tienes que ser esto y saben lo que se sufre con eso, no suelen hacerlo a sus hijos. Qué importante es eso. Y están, ya hay muchos estudios de qué cosas más positivas se han encontrado en las parejas homoparentales que tienen niños, sea por adopción, sea porque era el hijo de uno de los miembros de la pareja, etcétera. Pero en general las parejas homoparentales más que enseñar tú tienes que tener esta sexualidad es enseñarles estrategias de sobrevivencia en una sociedad agresiva. seas lo que seas, porque también los heterosexuales son afectados por la homofobia. O sea, un heterosexual que de repente demuestra mucha ternura pasa a ser muy sospechoso. Claro, sí. La homofobia les cae encima sin deberla ni temerla. Claro. Y entonces lo que decías siempre ha existido. Hay veces que se piensa históricamente que el mundo griego y así le llamaban el amor griego en un momento dado porque era el paraíso, ¿no? No, tampoco es cierto. En el mundo griego los hombres libres podían tener relaciones sexuales con muchachos, es decir, efebos, también eran hombres libres y además el maestro alumno les enseñaban el arte de la poesía de la política del cuchipanche y podían tener relaciones con esclavos que tampoco eran hombres. Pero se veía muy mal que dos hombres libres tuvieran relaciones sexuales entre sí. Había maneras aceptadas y maneras no aceptadas de la relación homoerótica. En Roma pasa otro tanto de lo mismo pero además empieza a haber otra cosa que luego se reprodujo en muchos momentos de la historia occidental que se empezó a pensar que eran los vicios de los césares y de los poderosos entonces fue cosa que luego se repitió con Stalin que dijo que era el vicio burgués y los burgueses que han dicho que es el vicio quien sabe qué siempre echándole la culpa al otro pero una aceptación plena de la homosexualidad no dudo que exista en algunas etnias de las cuales cada vez más sabemos que hay relaciones homosexuales de alguna manera institucionalizadas y en México tenemos un clarísimo ejemplo con Juchitán con los mushes la gente piensa que mushe significa homosexual no mushe es transgénero porque en Juchitán hay hombres homosexuales que no se visten de mujeres que no son mushes ahora los transgénero que no son necesariamente transexuales pero si son transgénero tienen relaciones con hombres se visten de mujer cumplen ciertos roles femeninos y tienen una utilidad para el grupo social por ejemplo una mujer casada prefiere que su marido supone que su marido le va a poner los cuernos entonces prefiere que se los ponga con mushe a que se los ponga con otra mujer ¿por qué? porque con el mushe no se va a casar y con otra mujer se puede casar y la puede abandonar es útil es útil al heterocentrismo de este grupo social también hay rechazo y homofobia en Juchitán pero digamos que han encontrado los transgénero o la sociedad Juchitata ha encontrado esta institucionalización y valorización de para qué puede servir que también ha pasado en la India en la India hay mucho de esto por ejemplo en Irán que es patético porque ahí ya es es una homofobia institucional de estado terrible en Irán las relaciones homosexuales se castigan con la muerte a no ser que dichos homosexuales se operen y se conviertan en mujeres para que sirvan como prostitutas para los hombres heterosexuales para que veamos que la hipocresía está pero todo lo que da pero no sé si contesté pero si hablé de los pingüinos y hablé bueno de entrada me quedaron muchas ganas de visitar una colonia de bonobos pero tenían que ser zoofílicos para que ellos quisieran tener una interacción con el otro animal que soy yo sí que no sé que no sé si les gustan tan landiños estos consejos bueno sí ese es un problema pero los bonobos son a ellos hay algunos términos que sería muy bueno aclararle a la audiencia por ejemplo la diferencia entre transexual y transgénero o sea todas estas categorías sí mira transgénero es un término que todavía no acaba de cuajar bien y hay diferentes maneras de pensarlo y de plantearlo transexual vamos a empezar con él que es un término que se empieza a usar a metades del siglo pasado para aquellos individuos por ejemplo que tienen una biología de hombre macho de la especie se sienten mujeres hembras de la especie se sienten la construcción identitaria subjetiva o al revés una hembra biológica que se siente hombre esto sería el transexual y por lo tanto busca formas de estar a gusto consigo muchos piensan que un auténtico transexual necesariamente va a buscar la transformación total o la máxima transformación vía cirugía vía hormonas etc en general buscan cierta transformación puede ser desde el leve hasta el total ahora hay muchos hombres transexuales es decir que nacieron con una biología de mujer que dicen existimos los hombres con vagina pero se sienten hombres y además es muy chistoso porque cuando tú hablas con una persona transexual independientemente de lo que estés viendo si te sientes hablando con una persona del sexo que esa persona se siente independientemente que no lo tenga en terapia se ve mucho en cambio transgénero vendría a ser aquellos individuos que sin sentirse que son del otro sexo hay una contradicción entre lo que tengo la biología y lo que siento que soy la psicología viven y les gusta vivir el rol la imagen atribuida al otro género y cada vez se han estado viendo que era bastante frecuente por lo menos en el siglo XIX sin duda en el siglo XX ahora y sin duda estoy convencido que antes bueno tenemos Santa Juana de Arco pues vivió una época de transgénero el transgénero y el transvestismo estarían más relacionados que por ejemplo el transvestismo y el transexualismo digamos digamos que el transvestismo sería el recurso para ser transgénero o para mediar algunas necesidades del transexual pero el transvestismo también puede ser ocasional claro transvestirse finalmente no es otra cosa más que ponerse las vestimentas de otro entonces de hecho transvestis son todos los actores porque se visten de otro personaje Liz Taylor de Teopatra transformista por eso en muchos shows travestis cuando imitan a una actriz no hablan de que es un show travestis es un show transformista porque están tratando de encarnar de caracterizar a un personaje entonces digamos que el transvestismo puede ser ocasional hay gente y esto es algo que sorprende mucho la mayoría de los travestis en número son heterosexuales simplemente les gusta vestirse de mujer ocasionalmente les gusta vestirse de mujer los drag queens son transgénero entonces yo los drag los pongo en otra categoría porque los drag en Estados Unidos se usa drag queen como sinónimo de travesti pero si tú observas los drags muchas veces no tratan de aparentar que son mujeres porque incluso pueden ir con el pecho cubierto que ves que es un pecho masculino o pueden ir calvos y maquillados como coches recién chocados o sea para mí es jugar con los implementos de uno y otro género pero haciendo un espectáculo de la imagen y por eso digo que tenemos personajes como puede ser Astrid Haddad la cantante que es una mujer que es un espectáculo verla antes de que cante porque si hace unos trajes para mí es drag independientemente que no busque imagen ni remotamente masculina pueden buscar imagen de nopal o de anglasteca es igual entonces yo categorizo el drag como el uso de transvestismo y otros juegos de la imagen pero a nivel de espectáculo un drag sin nadie que lo vea no tiene ningún caso en cambio hay travestis que se visten en su casa para estar hechos sentirse y hay el caso por ejemplo del caballero de on del siglo XIX también que fue embajador en Rusia que le encantaba vestirse de mujer y argumentaba no va a saber si era cierto que lo que le gustaba era meterse en el vestido que había llevado fulanita de tal porque entonces sentía que estaba dentro de ella puede ser una bonita argumentación puede ser un recurso muy psicoanalítico pero digamos es una forma y no es no es travesti todo el tiempo en México tuvimos un caso muy chistoso no me acuerdo el nombre femenino porque se me fue el nombre pero Carlos Balmori que fue un empresario mexicano todavía hay dudas si era hombre que vivía mucho tiempo como mujer o era una mujer que vivió como Carlos Balmori es todo hay muchos enigmas de esos en todas partes y en México tenemos el caso de Carlos Balmori que no ha sido muy estudiado hay un pequeño libro por ahí yo en el último libro menciono algo mínimo basado en ese libro porque hay muy poca información pero es un caso interesante también tenemos otro caso de un héroe un gran personaje de la revolución mexicana ay no me diga que Pancho Villa no es un coronel este es un coronel que era una mujer coronel de las fuerzas revolucionarias hay otras historias eróticas por ahí en la revolución mexicana que si involucran a algunos personajes celebrimos de la historia nacional pero digamos este coronel es era una mujer y estaba siempre vestida de hombre y dando tiros como hombre y yo reconocía como el coronel no me acuerdo de este nombre si les puedo dar porque mi memoria no me permite tener tanto dato en la cabeza pero esta es la diferencia entre transexuales una discordancia entre la biología que el individuo tiene y lo que siente que es o sea sexo versus género ¿si? el transgénero es no tengo contradicción con el sexo o sea no me siento del otro sexo pero me gusta representar el papel y generalmente de tiempo completo ¿me? y el travesti digamos es un recurso puede ser ocasional puede ser lúdico puede ser para fiestas porque tenemos en México muchísimas épocas de carnaval que todos los hombres del pueblo se travesten nunca he entendido cuál fue el origen de eso tampoco lo he estudiado pero es muy frecuente aquí donde venden zapatos cerca de aquí en el Estado de México tienen muchos zapatos Santo Tomás no se traen una vez me tocó llegar y yo era pleno carnaval y de repente vi a la mayoría de los hombres del pueblo vestidos de mujer y era parte digamos parte de un ritual entonces eso es un transvesti ritual o festivo o lo que sea hay muchas es que hay muchas categorías por ejemplo también está la diferencia sería bueno destacarla entre homosexual y gay bueno ahí hay otra gran discusión en la medida en que muchos piensan que homosexual es una palabra construida desde la medicina que no fue así gay digamos que gay es una palabra que significa alegre vistoso etcétera es una palabra que tiene su origen en el inglés del siglo XIII no siglo XIV 1300 pero antes esta palabra hunde sus raíces en lenguas romances en el francés y en el español la gaya ciencia y eso hunde sus raíces en el latín gaudum que toma la palabra del etrusco gai que significa alegre casualmente ahora esta palabra gay se empieza a utilizar prácticamente en Estados Unidos como parte de un lenguaje críptico que quiero decir esto en una sociedad en que hay persecución a cierto grupo estos grupos suelen generarse estrategias de sobrevivencia entre ellas lenguajes crípticos lenguajes clandestinos para poder hablar y decir algo en frente de otros sin correr riesgos es muy chistoso en Estados Unidos se usaba la palabra gay para decir que fulanito era homosexual sí también es gay entonces sí es alegre la abuelita entendía que era muy alegre tanto el amigo era muy alegre pero los otros entendían que era homosexual esto pasaba en México se decía es de ambiente casualmente es el mismo sentido de alegría de festividad de festividad entonces también en una familia decía ¿ya has visto a sutanito? sí ¿sabes qué es de ambiente? entonces la abuelita creía que es un chico muy animado ¿no? y podías hablar muy claramente con otros que entendían este lenguaje entonces gay surge como un lenguaje críptico como parte de un lenguaje críptico después se va popularizando tanto y empieza a emigrar no olvidemos que en esta época además surge lo que se llama el Spartacus Gay Guide que era y sigue siendo una guía internacional para turismo homosexual que la gente que ha ido o que vive en los lugares dice ¿qué sitios hay? bares restaurantes baños playas hoteles patatas ¿cuáles son peligrosos? ¿cuáles son peligrosos? ¿dónde eres bien recibido? ¿dónde no eres? y algunos tambaches así que todo homosexual con presupuesto y que viajaba lo cargaba consigo ¿no? ahora ya lo llevas en tu iPad y ya no te da igual ya no te ocupa mucho espacio pero empieza a generalizarse la palabra gay y como se siente que ha sido medicalizada homosexual empieza a tomarse como una parte sin embargo hay concepciones como Michel Foucault el filósofo francés que menciona que si bien no podemos decir cuáles son las características de un homosexual si podemos decir cuáles son las características de un estilo de vida gay y entonces empieza a proponerse no todo el mundo lo acepta muchos consideran que gay y homosexual son sinónimos otros consideran que homosexual es aquel que individuo que tiene atracción gusto preferencia por personas de su mismo sexo y gay sería aquel homosexual que está fuera del closet y que tiene una perspectiva de la vida desde su homosexualidad no necesariamente desde la heterosexualidad que aprendió y esto es digamos el manejo diferencial que seas ahora también hay gente que está luchando contra la palabra gay con argumentos buenos y argumentos malos entre los argumentos malos es que es un anglicismo cuando ya de modo por lo que te dije pues es de origen etrusco entonces pero además es que es un anglicismo usemos otra cosa pero esta misma gente dice nerd dice sandwich dice geek hipster ok sin ningún problema ¿no? sí y usan ahora la palabra queer que es otro anglicismo y la palabra queer tiene una propuesta desde la vida homosexual en Estados Unidos que eran aquellos que reivindican un término que se usaba como insulto ese es un rarito ¿no? lo reivindican contraculturalmente y lo retoman como en México se retoma la palabra puto o la palabra contra o la palabra malito ¿no? convertir el insulto en forma de nominarme entonces cuando me dice ¿eres queer? yes so what ¿no? y luego se retoma de la academia y se hace la teoría queer y ahí empieza la cosa a ponerse borrosa y creo que es un tema muchísimo más amplio y que puede meter mucho ruido bueno se nos está terminando el tiempo de esta emisión yo quiero agradecer al doctor Javier Lizárraga que nos acompañó en esta ocasión y bueno ojalá que nos pueda acompañar más adelante para hablar de otros temas sí, cómo no yo discuto por instinto de conversación entonces no tengo problema en hablar excelente Carlos Umbral muchas gracias muchas gracias Julio muchas gracias Javier Lizárraga gracias a ustedes los invitamos a que nos escuchen en nuestra siguiente emisión por ahora les agradecemos que hayan descargado este podcast y hasta pronto teobroma.mx